Eh, la verdad es que son de mí, man Can't sing this, bitch Get the crisis, I'm trying to be hard Bitch, I'm a, bitch, I'm a, bitch, I'm a, what you want to say Bitch, if I'm on this drum, get down on the floor y se la mueve a dash I'm coming, 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 I'm coming Huw, sí, sí, sí Sí, 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 sí Dile que van buildre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!